Atención, el rango de una matriz es el número de filas linealmente independientes. Número de filas linealmente independientes. A ver, ¿cuál es el rango de esta matriz? ¿Qué? Sí, sí. No se lo cree que haya encontrado sitio. A ver, en la matriz, 1, 2, 3, 4. Hay dos filas linealmente independientes. Porque tú no puedes conseguir la segunda a partir de la primera. ¿A que no? Te voy a poner una que sí. Y vas a decir, coño, claro. La 1, 2, 2, 4. Tiene solo una fila. Tú dices, no tiene dos. Digo yo, no tiene una. Porque esta es igual que esta. Solo que multiplicada por dos. ¿Vale? Vamos a hacer determinante. Tú verás que curioso. Entonces, curioso, curioso. Tú haces el determinante de esta y te da menos dos. ¿Vale? Pero si tú haces el determinante de esta. ¿Qué te da? Cero. Entonces, tú puedes calcular el rango de una matriz a partir del determinante. ¿Vale? Si el determinante es cero, el rango no puede ser el mismo que la fila de las columnas. ¿Vale? Tiene que ser menor. El rango de esta es dos. Rango dos. El rango de esta es uno. Porque solo hay una fila. Es linealmente independiente. ¿Y ahora qué? Las matrices de dos por dos es muy fácil verlas. Pero las de tres por tres ya no tanto. ¿Vale? Entonces, una... ¿Cómo es? ¿Has dicho si el determinante es cero? ¿Qué es lo que es? El rango no puede ser el número de filas. Tiene que ser menor. Pero vamos, que eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, esta matriz. Tú haces el determinante. ¿Vale? Pasado el rango. Cuatro, cero, menos dos, cero, cero, cero. Entonces, como el determinante de esta es distinto de cero, el rango es tres, obligatoriamente. ¿Qué es lo que se puede hacer de cero? Sí. ¿Y usted puede calcular el rango a una que no se acuadra? No. Sí. Sí se puede. Sí, sí. Ya lo veremos cuando toque. A ver. ¿Qué hago? Esta, por ejemplo. Esta ya te digo yo que el determinante da cero. ¿Tú dices cómo lo sabes antes de hacerlo? Porque la he preparado. Vamos a hacerlo. Cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Más cuatro. Más cuatro. Efectivamente. Es cero. ¿Por qué? Porque yo la he preparado haciendo que esta fila sea el doble que esta. ¿Lo ves? Entonces, ¿el rango de esta cuál es? La fila del medio... Bueno, sería el rango dos. Es que da igual el... Sí, el rango dos. Pero habría que comprobar si tiene rango dos o no. ¿Cómo compruebo si una matriz de tres por tres, si el rango no es tres, tiene rango dos? Pues hago el determinante de un menor cualquiera. Un menor quita una fila y una columna. Y si me da distinto de cero... Uno más uno, dos. ¿Vale? Entonces el rango es dos. No es tres, pero es dos. ¿Tú ya sabes que es el determinante de cero y ya sabes que es dos? No. ¿No? No, te puedo poner uno ahora mismo, que el rango es uno. Pero fácil, rápido. Uno, uno, dos. Dos, dos, cuatro. Tres, tres, seis. El rango de esta matriz es uno. Prueba con todos los que quieras de dos por dos, que te va a dar cero el determinante. Siempre. Lo puedes probar. ¿Por qué? Porque la he preparado. He dicho, aquí voy a poner el doble de la primera y aquí el triple de la primera. Entonces. Hay otra que son más difíciles de darse cuenta de que el rango es dos. Porque a lo mejor te pones uno menos uno, dos. Dos, uno, cero. Y te sumas las dos. Tres, cero, dos. Está más difícil de darse cuenta. Pero si haces el determinante te va a dar rango cero. Digo, el determinante cero también. Y el rango no va a ser tres, va a ser dos. ¿Vale? Dos o... Dos. Sí. Es que sería uno. Sí. 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 Gracias.